A pesar de las protestas y tanta convocatoria para manifestar a las autoridades la inconveniencia de practicar sísmicas en territorio de Acacías y otros municipios aledaños, se conoció la expedición de la licencia ambiental para el CPO-9. Es innegable el inconformismo que existe entre quienes son los llamados a defender los intereses de la comunidad desde el Consejo Municipal. La pelea de tigre con burro amarrado, pero había que hacer el ejercicio. Se beneficiaron nuestros hermanos de Guamal, los otros municipios. Acacías siguió sobre la J535, esperábamos que la hubiesen bajado siquiera a la 400. Pero igualmente fue un ejercicio que se hizo y se supo a nivel nacional e internacional que los acacireños estamos en pie de lucha y radicalmente por la defensa de nuestro medio ambiente y de nuestra cordillera oriental. Sin embargo, el grupo legislativo local elevará consultas con conocedores del tema, quienes al lado del alcalde Arsenio Vargas Álvarez estudiarán los alcances de la determinación tomada para controlar de alguna manera el mantenimiento de un medio ambiente saludable. Este acto administrativo del ANLA, detenidamente estaremos pidiendo algunas asesorías jurídicas para el tema, pero obviamente la J535 quedó ratificada en el municipio de Acacías, entonces ello conlleva a tener un especial cuidado con lo que se está haciendo aquí en la parte baja también. Las autoridades de Acacías y las fuerzas vivas del municipio seguirán trabajando para que desde las altas esferas del gobierno se aminore el daño ecológico que sufriría nuestra región con las sísmicas y los programas de exploración y explotación petrolera.